Desde la Cámara de Comercio, desde la específica de turismo, estamos acompañando este tipo de acciones que consideramos que hacen al desarrollo de nuestro territorio. Hace poco tuvimos una capacitación muy importante también sobre manipulación de alimentos para fortalecer el sector gastronómico y ahora nos sumamos a esta capacitación que tiene una mirada muy importante basada también en la sustentabilidad y en la calidad de los servicios. Así que consideramos que va a ser muy bueno para el desarrollo del turismo enológico. Como ustedes saben, desde la específica de turismo de la Cámara de Comercio, uno de nuestros objetivos es diversificar la oferta, pero queremos hacerlo con calidad y es muy importante poder unirnos con distintas entidades para poder entonces llegar a este desarrollo. Esperamos muchos turistas que vengan a brindar con los vinos de San Rafael y a ponerlos en valor. En la Argentina hay 1.700.000 turistas, o mejor dicho, enoturistas, vale decir, turistas que vienen a vivir experiencias en bodegas. De ese 1.700.000, el mayor grueso claramente lo tiene Mendoza, ocupándose el liderazgo. Y un dato muy innovador o interesante que lo arroja uno de los componentes del plan de desarrollo del turismo albino que lleva adelante la Secretaría de Turismo de la Nación en colaboración con la Universidad Nacional de Cuyo y los gobiernos provinciales, municipales y la COVIAR, es que San Rafael lidera la recepción de turistas a nivel nacional. Vale decir, algo de 320.000 turistas anuales, mejor dicho, enoturistas, son los que visitan San Rafael, superando la suma de Luján y Maipú, que es la primera zona en términos de historia vitivinícola. Por lo tanto, lo que decía Edgardo, está demostrado hoy por los números de este segundo componente del plan nacional. Otro de los componentes que estamos llevando y colaborando con la Secretaría de Turismo de la Nación, la Universidad Nacional de Cuyo, es el desarrollo territorial, que básicamente es la intervención en territorio, atendiendo las necesidades del mismo territorio, escuchando a los actores y llevando adelante capacitaciones como las que estamos desarrollando en la jornada. Y un tercer componente de este plan, que es una georreferenciación que tiene que ver con la posibilidad de navegar un mapa de la Argentina y saber dónde están localizadas las bodegas y los establecimientos enoturísticos para que estén a disposición de los turistas. Así que el panorama es muy alentador, seguimos trabajando con los gobiernos provinciales, municipales, posicionando desde la COVIAR el vino argentino como bebida nacional. Así que simplemente agradecerles nuevamente e invitarlos a seguir trabajando. ¡Gracias!